Si te vas a ir Son versos de amor Con palabras que nacen del corazón Para ti, para ti Llega, llega Como las grandes Durce canalita de almarés Y su marco musical Los amantes del control Basta corazón, no lloras Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene gozado Corazón Basta corazón, no lloras Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene gozado Corazón El balón está caudinando Corazón El grato Teniendo la buena Corazón El balón está caudinando Corazón El grato Teniendo la buena Corazón Corazón Por no habernos valorado Amo, guacastalla Así se habla Dulce canelita Sigue bailando Sigue bailando Sigue gozando Vuelta cita Vuelta cita Así toca su arco Apuchcatillo de Canaria El violín Edgar Azcate de Cora Cora Miguel Robles Oscar Taite Carlos Arrudaia Me pides Me pides volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me vengas De corazón Me pides volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me vengas De corazón Si el destino no ha querido Corazón Que yo muerde Para que me está Corazón Si el destino no ha querido Corazón Que yo muerde Para que me está Corazón Hoy voy a brindar Brindar por la vida Por aquellos malos amores Porque de ellos aprendo Y de los buenos amores Y de los buenos amores Y de los buenos frutos ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale, échale, 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 échale! ¡Unita más! Y no te pido más Hasta ahora tú me llorás Por un amor que no me quiere Corazón Hasta ahora tú me sobras Por un amor que no te ama Corazón Hasta ahora tú me llorás Por un amor que no me quiere Corazón Hasta ahora tú me sobras Por un amor que no te ama Corazón Pásame la cervecita El padrino más querido Iván Guamaní Cáceres Y esposa Lourdes Flores Pantilla E hijas Estrella Aniquelí Con calipo Y que viva la familia Guamaní Flores Corre el ave Una vueltacita A mi mamacita Muévete, muévete Te gusta Me gusta Te gusta Me gusta Esta linda Jarana Jarana de los buenos Rompe taquito Aunque mi corazón es terino Te voy a olvidar Lo juro Lo juro Ya lo verás